¿Qué pasó con los Pumas? Sí, vamos a los Pumas. Vamos a hablar de los Pumas. Se supone que hay una... David Cabrera, no sé qué tanto dice aquí. Es un entonto. Pero el problema es que Nico Castillo, que ya regresó, y andan diciendo que Nico lo pretende la América. Es una campaña. Y no sé qué tanto dicen ahí. Es una campañita que le están armando a Ares de Parga. Pues sí. Porque ya no lo quieren, nadie lo quiere. Entonces le armaron una campaña diciendo que Nico Castillo iba a contratarse con América para el próximo torneo. Ya Pumas lo desmintió, pero tiene un origen ese rumor. Es que sí. El origen nació de adentro y nació de algunos que quieren tenderle la camita a Ares de Parga. Claro. Ni modo, pues digo. No se va a ir Nico Castillo. Y luego David Cabrera dice el partido contra Querétaro es muy importante. Sí, el próximo. ¿Importante para qué? Sí, como muy importante. No, debió haber sido importante los partidos desde el principio, no el de Querétaro. Exactamente. No, ya mejor que no hablen, hombre. Gallo, los gallos le van a dar una tunda a tus... Pues lo que sea, pero ha sido un torneo para el perro. Pues sí, para el perro. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar lo que dice David Cabrera en esta nota de Pumas que tiene Miguel Omar Flores. El mediocampista de los Pumas, David Cabrera culpó las lesiones del mal rendimiento que han tenido en el torneo en el cual está en el último lugar de la tabla además que dijo que le gustaría que David Patiño se mantenga en el puesto. Desafortunadamente tuvieron lesiones tuvieron lesiones, no estaban al 100% nosotros, yo soy consciente de que buscaban estar pero así es el fútbol, así son las lesiones no te dejan estar. Dejan ir a ayudar al equipo, desafortunadamente no podían por esta situación que es frustrante para todo jugador no nos salían las cosas por ahí dejamos de hacer ciertas cosas que no nos podemos permitir como institución como identidad y ahí está el resultado. El canterano agregó que Nicolás Castillo no tiene trato especial dentro del equipo y le dio la razón a la afición la cual le reclama su mal rendimiento en este semestre. Es un gran compañero, es un... es un gran jugador trabaja muy bien desafortunadamente él es uno de esos involucrados con lo de las lesiones desafortunadamente él trae una lesión de tiempo atrás que no le ha permitido estar este tipo de cosas que son las lesiones te pegan mucho en lo anímico lo peor que le puede pasar a un jugador es eso, estar lastimado porque no puedes hacer nada prácticamente para ayudar al equipo y para estar bien. Por último los Pumas cierran su participación frente a los Gallos de Querétaro para Imagen Omar Flores Aldana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!